No, basta de insultar, no me empujes más hacia el precipicio No, no es debilidad, no es enfermedad, menos un capricho Yo a nadie hago mal, al menos en mi hogar, quiero estar tranquilo No, 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 no me pegues más, papá, papá, no me pegues más Perdón, papá, si te hago avergonzar, frente a tus amigos No, 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 no me pegues más, papá, papá, no me pegues más Perdón, papá, así soy tal cual, desde que era un niño No, no me alejes más, quiero conversar, yo te necesito Yo sufro al escuchar, cosas al pasar, maliciosos dichos Yo a nadie hago mal, al menos en mi hogar, quiero estar tranquilo No, 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 no me pegues más, papá, papá, no me pegues más Perdón, papá, si te hago avergonzar, frente a tus amigos No, 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 no me pegues más, papá, papá, no me pegues más Perdón, papá, no puedo ocultar lo que siempre he sido Perdón por no ser papá Tu hijo el varoncito